Crece la demanda de dólares en Uruguay, miles de argentinos viajan a Colonia y también a Frayventos para comprar la divisa en bancos, casas de cambio y para hacer retiros con tarjetas de crédito en largas colas frente a los cajeros automáticos. Cualquier argentino, la Argentina no consigue dólares. Entonces venís con tu tarjeta o con varias tarjetas? Si financieramente sos el vente, sí, las que tengas. ¿Y cuántos, hasta qué límites te da? 300 dólares. ¿Hasta 300 dólares diario? Por operación, no, por operación. Por operación, y si haces 3, 4 operaciones hasta que tengas límites. Hasta el límite que te otorga el banco por mes.